MÉXICO MÉXICO Quisiera estar soñando en tierra tuya Con esas tierras tibias Con esos mares lindos Con toda esa cultura, mujeres y comida Con esa música, con esos bailecitos Estoy soñando estar contigo MÉXICO MÉXICO Te extraño tanto Y ya quiero verte MÉXICO MÉXICO Mi MÉXICO Te extraño tanto Y ya quiero verte MÉXICO 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 MÉXICO